Bueno, esto ha surgido una inquietud junto con el equipo Honda Racing, en el cual nosotros somos sponsors con nuestra marca AgroTag de nuestros productos. Ustedes saben que este equipo es propiedad de Víctor Rosso y Leo Monti, que son dos personas nacidas y criadas aquí en Marcos Juárez, que son muy conocidas. Bueno, con el apoyo de ellos está a disposición el equipo, de manera que la intención es traer los autos, o sea, esa es la realidad. Que ocurra una experiencia un poco no común para parte del público de la ciudad, que pueda compartir este evento. ¿En qué consiste esto? Bueno, va a haber los vehículos que son los vehículos socaros, o sea, son vehículos de carrera que están preparados para poder llevar a un acompañante, o sea, tiene una butaca de acompañante y girar con un piloto oficial del equipo. Esto, cuando le presentamos la inquietud a la Intendencia, bueno, señor Intendente Avalle, que muy cordialmente, o entusiasta, digamos, de la cuestión, nos ofreció que esto lo compartiéramos con el aniversario del 19 de octubre, el aniversario de la ciudad, y bueno, esto ha caído muy bien. Aquí, internamente, en la empresa hemos resuelto, de alguna manera, determinar una de las instituciones, porque no resulta fácil también aquí, ¿no es cierto?, poder colaborar con esto. Es decir, la finalidad es que colaboremos todos de lo de la ciudad, de alguna manera, para esta institución que nosotros elegimos, que fue SECAL, como estaba diciendo usted recién. La intención, vuelvo a repetir, es que nosotros hacemos este aporte, esta inquietud, bueno, con el objetivo de que nos ayude la ciudad o la ciudadanía, y bueno, y colabore con lo que SECAL determine, para que podamos generar esta experiencia de que alguien pueda subir a un vehículo y girar. Eso es lo que estábamos hablando recién, de qué manera se iba a llevar a cabo, que por ahí todavía no está tan definido, pero sí que va a haber gente que se va a poder subir y va a poder dar una vuelta, aunque sea, en estos autos. Sí, sí, hay parte que ya está definida, porque con los técnicos del equipo ya estuvimos días de la semana, fin de la semana pasada, analizando un poco, bueno, el señor secretario, Gustavo Cerón, nos manifestó que le agradaría que fueran en la zona, digamos, donde va a estar todo el evento de los escultores trabajando durante 10 días, eso va a ser en el predio sobre la calle La Rizaba, ¿no es cierto?, o sea, la parte del anfiteatro. O sea, que lo nuestro, digamos, esto también va a estar dentro de esa zona, sobre la calle La Rizaba se va a hacer, o digamos, trazar un medio de un circuito como para que estos vehículos puedan girar en esa región. Y, lógicamente, estando todos los pilotos, bueno, por ahí, que a la gente tanto le gusta compartir algún momento con ellos. Y me preguntaba, indudablemente va a haber una cantidad de público que pueda subir, eso lo va a determinar un poco ese CAL, de acuerdo al tiempo y la cantidad en que vamos a manejar y cómo la gente va a poder colaborar para poder ganarse el puesto, digamos, de piloto, de copiloto. ¡Gracias!